¿Qué tal amigos de Pueblo FC Fans? Bienvenidos a una emisión más de La Hora Enfranjada, este martes 13 de abril. Ya estamos listos para platicar todo lo que pasó la noche de ayer en el Estadio Hidalgo, un partido en el que el Puebla vuelve a dejar muy buenas sensaciones, sobre todo en el tema de resultados. Y la noche de hoy nos acompaña nuestro amigo Toño Zamora, ya estuvo con nosotros la temporada pasada. Toño, ¿cómo estás? Hola Rodríguez, ¿cómo están amigos de Pueblo FC Fans? Pues muy a gusto que me vuelvan a invitar y sobre todo por lo que se vivió ayer, yo diría un final de locura, como ya está acostumbrado el equipo, ¿no? Toluca, León, ahora el Pachuca, como que los partidos de visita en los últimos minutos significan ya casi siempre emoción para el Puebla. Algo que históricamente al Puebla se le había complicado un poco el sacar los resultados ya hacia el final del partido, pero bueno, esta jornada pues Puebla consigue un gran resultado. Emma, ¿cómo estás? Hola Rodríguez, un saludo a toda la gente que nos está viendo, qué bueno que Toño nos acompañe esta noche. Sí, como bien lo comentan, yo creo que nada más agregándole a todos los comentarios que ustedes dijeron, finalmente creo que podemos decir que tenemos equipo, después de varias temporadas que el aficio que nosotros hemos sufrido, ahora sí este año, dirían los aficionados del Cruz Azul, este año es el bueno. No digas eso porque es como les va Cruz Azul cuando pasan eso. Sí, pero fuera de eso. Sí, justamente y pues. No, 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 dale Rodríguez. No, sí, decía Emma, empecemos precisamente hablando sobre el título de nuestro programa del día de hoy, que es una pregunta Toño y empiezo contigo y ya vamos platicando un poco todos de nuestra opinión. Es este el mejor Puebla en muchos años y por muchos años vámonos hasta desde que el Puebla asciende en el 2007. Está brava esa, ¿eh? Está brava porque yéndonos a números, pues todavía no, porque el 2009, de clausura 2009, tenía un punto más a esta altura. Y en juego me parece que sí, en solidez, yo creo que sí. Porque el de los Chili's Boys, si bien recuerdan, tuvo un lapso bajo. Se logró recuperar al final del torneo, se metió a Liguilla, ya todos recordamos que llegó a las semifinales. Y la del 2015, si bien empezó muy bien jugando ahí en el estadio de la UAB, también tuvo algunos baches y Liguilla pues prácticamente no metió ni las manos contra Toluca. Y qué decir del torneo pasado, a pesar de que dio la campanada eliminando a Monterrey, pues un torneo me parece muy inestable. Mucha gente pidiendo la salida de Juan Reynoso. Al final, pues se cayó ante el que terminaría siendo el campeón. Entonces, en solidez, en fortaleza, me parece que sí es el mejor Puebla desde el 2007. Pero en números, pues al menos todavía no. Habrá que esperar qué pasa en los siguientes tres partidos. Pero sí, sí, sí va camino para, incluso para alcanzar lo del 96, ¿no? Con Carlos Muñoz, esos 31 puntos que logró en el primer torneo corto del fútbol mexicano. Para allá va. Y ahí sí, para que veas si podría ser el mejor Puebla en la historia de los tornos cortos, ¿no? Emma, ¿tú vas por la misma línea de Toño o tú tienes otra opinión? No, yo creo que el que piense distinto al planteamiento de Toño quizá estaría equivocado porque este equipo, por ejemplo, de Nicolás Larcamón, yo creo que más que con corazón y todo eso, futbolísticamente sí tiene un poco más de argumentos, tal vez, que lo que tenía en su momento toda la gente de José Luis Sánchez Solá. Inclusive en la banca, o sea, no creo que tengamos que voltear a ver los jugadores que ahora tenemos de recambios, pero no sé, en este plantel actual no te podría decir que es más corazón, perdón, que talento, cosa que en el pasado pues sí lo veíamos, ¿no? Cuántos jugadores que ya estaban en el retiro del Puebla los levantaba, como Dani Esorno, Julio Davino, o sea, y así nos podemos seguir. Y ahorita es un plantel que está en un proceso de algunos de joven a maduros, no tenemos de maduros a grandes, quizás solo Perk y Segovia por ahí los podríamos poner en esa parte, fuera de eso creo que es un plantel que te puede dar por lo mínimo tres torneos y bueno, en conclusión a lo que les estaba diciendo, creo que futbolísticamente los argumentos se han demostrado en la cancha esta temporada. Yo estoy muy de acuerdo también con todo lo que decía Antonio, me parece que este sí es el mejor Puebla, al menos desde el 2007, yo más para atrás pues estábamos pequeños, éramos jóvenes y a lo mejor no recordamos precisamente todo lo que pasaba en el Puebla, evidentemente el Puebla del 96 creo que ninguno de los tres lo vio para poder emitir un juicio y compararlo, habrá que preguntarle a personas de un poco de más edad, pero me parece que este Puebla, los números están y si el Puebla gana los tres partidos que le quedan va a ser el mejor Puebla en la historia de torneos cortos, eso te habla mucho de lo improbable que nos hubiéramos planteado hace un torneo o hace dos de hablar de un Puebla que sea protagonista y sobre todo creo que este es el Puebla más ilusionante, ¿no? Es el Puebla que más ganas te dan de ver, que más confías en el equipo inclusive para la gente que apuesta ya sea en aplicaciones o que apuesta con un amigo o alguna cosa, yo creo que es el momento en el que la afición del Puebla se siente más confiado de su equipo, en el que dice, va, órale, vamos a apostar las cervezas del fin de semana con mi mejor amigo de toda la vida que le va al Cruz Azul y yo sé que el Puebla le va a poder dar un muy buen partido y que tengo muy buenas probabilidades de ganar, creo que este Puebla tiene una inercia diferente, creo que tiene cosas del Puebla de Marini y del Puebla de Chelis, junta las dos, junta las mejores cosas de los dos, sobre todo desde Marini el tema funcionamiento, del Chelis el tema garra, pasión, huevos, entrega, vaya, y creo que esta muy buena conjunción al Puebla le está viniendo de perlas, me parece, lo decía muy bien ayer Larcamón, ¿no Toño? Somos un equipo recontra hinchapelotas, esa palabra, los argentinos son floridos en su lenguaje pero no sabía que le podían meter tantos antes de hinchapelotas y creo que al Puebla nadie se lo va a querer enfrentar en Liguilla y la Liguilla para el Puebla va a empezar la jornada de 17, Toño. Sí, desde ahí porque obviamente el sueño ahora sí, quién se lo quita, ¿no? Antes era pues meterse de repechaje, recibir el repechaje en casa pero ahora estás a cuarto lugar. Ahí se nos fue un poco Toño, esperamos ahorita recuperarlo, Emma. Vamos a leer un par de comentarios, mira Héctor Valencia Pérez que dice, aunque pierda la franja todos los partidos que faltan califica aunque sea el repechaje y le responde precisamente Andrés Ranz, esperemos que no sea así, yo digo que mínimo consiguen cinco puntos de nueve. Vamos a tener que ver cómo se da el resto de partidos, Emma, pero me parece que este Puebla sí da como para exigirle que no vuelva a perder en el resto del torneo regular, ¿no? Sí, claro, yo creo que yo te decía la semana pasada dentro de lo presupuestado, tal vez que podríamos argumentar o pensar, los partidos que Puebla tenía que ganar definitivamente era este Pachuca, las claves fueron absolutamente tal cual te las dije porque si nos ponemos a analizar Puebla, mejor dicho, Pachuca tuvo bastante el control del esférico, o sea, Puebla le costó mucho, perdía mucho el balón, no sé, o sea, fue un partido dominado por el equipo de Hidalgo. Ahora de eso, ¿qué fue lo que pasó ayer? Que Puebla aprovechó las oportunidades que tuvo, o sea, Ustari casi no se puso en, no lo pusieron tanto a prueba, si te das cuenta los tiros después del gol de Araujo fueron tiros desviados, tiros que pasaban al costado de la portería, en el segundo tiempo Pachuca después de la anotación siguió avasallando, cae el empate y a partir de ahí Puebla empieza a dominar el esférico. Ese es el tipo de partidos que le gusta manejar a Nicolás Larca, bueno, bueno, que hemos visto que tiene una, la concreta y empieza a manejar en los hilos del partido. Al final era normal que Pachuca se fuera a volcar al ataque y lo termina liquidando de buena manera Salvador Reyes, pero este tipo de juegos, o bueno, este estilo, este esquema, son los que deben predominar, por ejemplo, otra vez contra Puma, tal vez, porque Puma se va a estar jugando igual su repechaje, y va a salir con la misma inercia como con la que salió el equipo de Pachuca. San Luis, yo creo que igual, viendo el partido contra Juárez y los pasados que había tenido, al inicio me dejaba, me dejaba tranquilo el accionar de San Luis, porque tú decías, no merece perder, pero ahorita el partido contra Juárez, y no recuerdo la anterior que también termina perdiendo, casi no se le ha visto nada al equipo de allá de Potosí. Y por último, el otro rival que te toca, que es Santos, Santos igual viene a la misma par que tú, viene con la misma inercia, entonces tienes que jugarles inteligente. Para mí a Pachuca se le juega inteligente, a pesar de que te terminan empatando el partido, es un juego inteligente porque jugaste tú con la presión del rival, dejaste que el rival tal vez tuviera el control, pero tú te defendiste de buena manera, digo, el gol definitivamente es un golazo, o sea, es un piquetazo muy bueno por parte de Eric Sánchez, me parece, y este... Sí, de punterazo... Sí, y es un punterazo que va al ángulo, entonces, para de eso yo creo que el Puebla estuvo bien también, así que tú digas, oye, avasallaron a Anthony Silva, solo hubo dos, tres intervenciones, pero de trámite, de pura atajada de fotografía, entonces, esas son las claves yo creo, y a raíz de este partido contra Pachuca, yo creo que no te puedes dar la oportunidad de perder puntos en el camino, que te puedan alejar a un sexto o séptimo lugar, porque tiene Tigres atrás, Guadalajara yo supongo que se va a meter a cuartos de final, bueno, a repechaje mejor dicho, y son varios equipos fuertes los que vienen detrás del octavo puesto, que van a ser grandes, y que qué mejor no enfrentarte contra un grande en esta instancia. Sí, la verdad es que el Puebla, inclusive el partido de ayer, por ratos parecía que Pachuca le iba a dar la vuelta, sobre todo justo después del gol de Eric Sánchez, el Puebla sigue sin recuperar el control del partido, sigue sin tener control de la pelota, la verdad es que se complican bastante las circunstancias para el cuadro camotero, y parecía que el Puebla lo perdía y con mucha garra, con mucha autoridad, con mucho carácter, el Puebla acaba recuperando el partido, un marcador que quizás no necesariamente representa lo que fue el trámite del partido, porque yo sí creo que fue un partido mucho más cerrado como para un 2-1, me parece que el 2-1 era un marcador correcto, pero el Puebla sabe aprovechar, mencionabas el tema por ejemplo de Óscar Ustari, se le exige poco a Ustari, es cierto, pero probablemente también este es el peor Ustari en un buen rato que tiene el Pachuca, sobre todo porque ese gol de tiro de esquina generalmente no se lo hubieran metido, da un paso hacia adelante, luego hacia atrás, luego no se lanza, me parece que esa no es la tónica a la que estamos acostumbrados de ver de Ustari, sobre todo porque es uno de los porteros que más garantías desde el fútbol mexicano, junto con Camilo Vargas, junto con Anthony Silva, Memo Choa, por ahí, son de los mejores. Ema, del partido de ayer, ¿con qué jugador te quedas? ¿Quién crees que fue el elemento clave para que el Puebla pudiera aguantar, para que el Puebla pudiera siempre mantener las esperanzas de traerse a los tres puntos del ligado? Me la pones difícil porque, no sé, defensivamente te puedo decir que me gustó mucho el trabajo de Maxi Perk y que se termina complementando con el gol. Hace una semana precisamente hablábamos de los cambios tal vez que se podían hacer si es que entraba Gularte, Reyes, Perk y Segovia lo hicieron bastante bien. Gularte también cuando entra, tiene un buen accionar. Del otro lado, igual, voltea a saber lo que hace defensivamente Chava Reyes y fue recompensado con su gol. Entonces, yo creo que todo el sector de la... Es que, híjole, todos mostraron muchos sacrificios. O sea, Cristian Tabó, yo por ejemplo lo veo y digo, ok, tal vez no mete goles, pero cuando se trata de ponerle ganas, de ponerle eso que tiene ahí abajo, lo hace y hace de sprints a la defensiva bastante buenos. Entonces, no sé, no sé, o sea, si tuviera que decirte alguien que... El único tal vez que puedo decir que no me gustó mucho, o bueno, los tres que no me gustaron mucho fue Santiago, fue Amaury y Memo Martínez. Pero porque no tuvieron las oportunidades, claro está. Y Tabó también por ahí, ¿no? Pero es que Tabó, yo te digo que te lo rescato por todo el desgaste físico que hace a la hora de bajar y los sprints. Es lo mismo que con Omar Fernández. Ok, Omar te da mucha salida por las bandas, pero también defensivamente es ese jugador que cuando todos tienen que bajar lo hace. Y Cristian Tabó entra ahí, o sea, yo recuerdo bien una jugada al ochenta y tantos donde Cristian Tabó va en persecución de Felipe Pardo y yo te lo juro que decía, no te barras, no te barras, no te barras. Porque lo echaron, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces por eso te decía tal vez que me gustaba mucho también lo que hizo Cristian Tabó. O sea, no te produce a la ofensiva como debería ser, con goles, de asistencias, pero es un jugador que silenciosamente te cumple, o sea, no te da ahorita más, pero tampoco te quita. Entonces por eso te digo, o sea, para mí los tres delanteros son los únicos que me quedaron a deber, pero en el mismo esquema ellos no tenían tanta participación o una participación activa para que pudiéramos juzgarlos de decir, hey, tú fallaste esta, tú fallaste esta otra, o sea, no, por eso te digo que yo me quedo ahora sí otra vez con todo y en específico el desgaste y las ganas que le pusieron desde el sesenta y cinco que el pueblo le vuelve a dar la vuelta hasta el final. Ya tenemos de regreso aquí a Toño que se nos congeló un poquito en la transmisión, pero bueno. Exacto. Oye Toño, mira, leemos un comentario de Andrés Ranz. En un tema que tú estás bastante bien informado. Dice, hola, buenas noches, excelente programa, ¿podrían hablar del estatus de los jugadores? Si son préstamos, si son de la franja, etcétera. Bueno, vamos a ir recapitulando un poco, sobre todo, por ejemplo, el tema de los que llegaron a este torneo, Toño. Entiendo que el pase de Anthony Silva está comprado. El caso de Omar Fernández, recién renovado también, aunque por ahí tenemos nuestras sospechas de por qué lo renovaron. Javier Salas también, que ya es del Puebla. Dándonos un poquito más de idea en este tema. Pues de los que recién llegaron, prácticamente todos son a largo plazo, excepto Clifford, que prácticamente solamente vino para un año. Lucas Mayak, creo, no. Lucas Mayak termina el contrato solamente para este torneo. Si le interesa al Puebla, pues tendría que negociar con Cancún y de ahí en fuera todos son a largo plazo. Todos ya tienen su contrato al menos por dos años. Y sí, son cosas que hasta en eso el Puebla ha cambiado. Lo tradicional era que pidieran préstamos por un torneo, que la rompieran y que se fueran. Digo, hay innumerables casos que han sucedido. Pero sí, o sea, para tranquilidad, entre comillas, de la afición. Prácticamente todo el plantel es del Puebla. Y como bien comentan lo de Omar Fernández, pues sí, se puede ser mal pensado y creer que lo está blindando, pero para que algún video no llegue y convenza o le endulce el oído a Omar Fernández y diga no renueves y en la próxima temporada te vienes gratis. Entonces, también fue un acierto el convencerlo, porque obviamente Omar Fernández sabe que está en su momento de esplendor, tiene 28 años y seguramente ofertas como las que le van a llegar próximamente, difícilmente se le pueden juntar más adelante. También no, Santiago Ormeño, que se le terminó el contrato en diciembre y renovó por un año más. Entonces, por ahí también va esa misma intención. Seguramente le llevarán ofertas al Puebla por Santiago Ormeño y ahora sí podrá hacer caja el club con ese delantero que hace un poquito más de un año, pues tienen en el olvido, ¿no? Claro, jugando con la Sub-20 de vez en cuando, sirviendo prácticamente de sparring. Precisamente en el tema que comentabas, Toño, el tema de Omar Fernández, el tema de su renovación es muy importante para ambas partes, porque pongamos un ejemplo, Omar Fernández ganaba 10 pesos, ahorita Puebla lo renueva por 25 y le va a pagar 25 pesos de aquí a junio. En junio lo vendes, Omar Fernández dice yo ganaba en el Puebla 25, al nuevo equipo le voy a cobrar 40 y el Puebla se protege y le van a dar 10 pesos por el traspaso, por decir números así al aire, porque finalmente son cifras que no se manejan públicamente, pero básicamente es un ganar-ganar la renovación de Fernández que probablemente se vaya a ir. Yo creo que tiene más para irse a la MLS, que es una liga que tiene mucha más solvencia económica, porque aquí en México tendría que ser, el único que quizás podría apostar sería Rayados y que por ahí sacaran a Viles Hurtado, o es que no me encajan, no tendría que ser Cruz Azul, pero también Cruz Azul tiene demasiados jugadores ofensivos, lo mismo que Tigres, lo mismo que América, entonces pues bueno, ahí el tema Omar Fernández es que veremos cómo se desarrolla en el verano, o en una de esas, digo, será Europa, a una liga de segundo nivel, a una segunda división de España, dependerá mucho de lo que quiera hacer Fernández con su carrera, porque Fernández bien podría acabar siendo un ídolo acá y jugar otros 5 años en el Puebla, y con otra renovación o dos renovaciones más, pues bueno, nos dan un muy buen sueldo. Pero regresando un poco a lo del partido de anoche, Toño, que no acabamos de escuchar todo lo que nos estabas diciendo, me parece que el Puebla fue inteligente, y yo estaba viendo la transmisión a través de Claro Sports, y decían, por ahí del minuto 60, cuando el Puebla estaba siendo dominado, decían, este probablemente no es el Puebla que hubiéramos visto si no se hubieran encontrado con el gol al minuto 2, probablemente hubiera sido otro esquema, probablemente lo que comentaba Emma, no le llegaron balones y oportunidades tanto a Mauri como a Memo Martínez, como a Santiago Ormeño, probablemente hubiera sido diferente, pero en este tipo de partidos al Arcamón le siguen dando el respaldo con sus jugadores y con la afición, ¿no?, de poder decir, ten mi equipo, haz lo que quieras, muevele como quieras, si hoy quieres variar con una línea de 3, con una línea de 4, adelante. Y yo creo que ahí están los resultados, ¿no? El acierto de apostar por un técnico que no es que lo vieron en algún video de YouTube, como se hacía en antaño, o que algún promotor vino y les vendió humito, espejito, yo creo que es un seguimiento de a largo plazo, yo creo que al Arcamón ya lo tenían muy bien visto, y ante la presión que había sobre Juan Reynoso, obviamente terminaron por no renovarle, y no sé si recuerden que incluso cuando el Puebla iba a jugar a la liguilla, pues ya está, ya en Argentina habían soltado la información de que el Arcamón iba a ser técnico del Puebla y que obviamente no cayó bien en el plantel camotero, pero tan acelerada, o tan, mejor dicho, tan anticipada, tenían la negociación con el Arcamón, que se terminó filtrando, y ahora ahí están los resultados, un equipo que es cuarto lugar general, que solamente despierta halagos en cualquier medio de comunicación que tú pongas o que tú leas, y me parece que, como bien decías anteriormente, pues es un club que no es que a ver qué pasa este torneo y ya después ya se acabó la magia, seguramente vendrán varios torneos de buen nivel, si es que le mantienen, en gran parte el plantel al Arcamón, y quién le iba a decir, no, porque no sé si ustedes se acuerdan que durante la pandemia, el año pasado, cuando no se sabía ni siquiera cuándo iba a regresar el fútbol, pues muchos nos tronamos, incluyendo seguramente comunicadores aquí en Puebla, nos tronábamos los dedos de saber si el Puebla se iba a quedar o se iba a transformar en el Mazatlán, no sé si se acuerden que estuvo cerca eso, estuvo muy cerca eso de que el Puebla se cumpliera en Mazatlán, ni ahora quién iba a decir que un año después pues iba a estar probando nuestras mieles. Justamente sobre ese tema, Toño, mira, tenemos un comentario de Salvador Valverde que dice un comentario, ojalá no sea fuera de lugar, Salinas Pliego, felicito al equipo, y como todas las piezas han cambiado de hace un año para acá, un Puebla que ya tiene proyecto, ya tiene director deportivo, tiene un técnico que ilusiona, tiene un plantel que sin tanto renombre hace las cosas bien, contratos a largo plazo, el dueño está contento, tú sabes lo que Salinas Pliego va a estar contento, si el Puebla se mete a Liguilla y en cuartos de final enfrenta Pumas, y va a tener el Puebla Pumas, horario prime time, domingo en la noche, la de publicidad que va a vender en Azteca, esos son el tipo de cosas que el Puebla al hacer bien, abona a que siga manteniéndose en la ciudad, abona a que el interés de Azteca no se despida del Puebla, ¿no, Emma? Sí, es lo que siempre hemos venido hablando, si no me equivoco, desde el torneo después del coronavirus, yo les decía que la gente tenía que apoyar, a pesar de que el equipo no estuviera en las mejores instancias, que no quisieran al profe Reynoso, porque ya habíamos visto muchos casos de cómo desaparecían a los equipos, es decir, en Puebla no nos vayamos lejos, el caso de Lobos Buat, sabemos cómo están los manejos de los equipos con TV Azteca, entonces, en esa parte yo creo que todos estábamos conscientes de que Puebla se podía ir, siempre te lo decía que la gente tenía que estar apoyando, 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 al final de cuentas yo creo que también esto es trabajo de ellos, ¿por qué? Porque este partido contra Pachuca es la clara muestra de que la afición está metidísima con el equipo y ¿qué es lo que hace esto? Te da ventas de playeras, que si abres el estadio va a ir la gente, no sé, o sea, incluso hasta en números de redes sociales, las interacciones incrementan, o sea, son muchas cosas positivas las que está sacando este, esta buena racha del Puebla, que tiene que seguir aprovechándolas, yo te decía hace un par de semanas, estás en la boca de los medios nacionales, o sea, otra vez dejas de lado el estar en medios poblanos, que vuelves a ir a los medios nacionales, ESPN, Fox Sports, grandes referentes de los medios de comunicación, o sea, José Ramón Fernández, David Paitel, son todas las que tú me digas, ya están hablando del Puebla, entonces, lo que le conviene, como tú bien decías a Salinas Pliego, a quien tú digas que, a quien tú me digas que lleve el equipo o las riendas del Puebla, sigan hablando, que sigan hablando para bien, para bien, porque para mal, definitivamente eso jamás ha funcionado en los temas del defensa, ahorita que el equipo va bien, son todas las ventajas positivas a las que puede sacar el Puebla, entonces, eso te decía, no hay que aflojar este paso, hay que seguir, hay que seguir, mejor que vayas directo a cuartos de final, que te juegues el repechaje, eso estaría fantástico, y si de por sí ibas a cobrar, tal vez una prima grande, pasar a repechaje, y porque vayas a recibir los partidos, ahora imagínate la prima que vas a recibir yendo a cuartos de final, teniendo el partido de vuelta en tu casa, es todo, 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 todo lo de ganar. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, y mientras vamos a ver la tabla general, Puebla que se ubica en la cuarta posición antes de enfrentar la jornada 15, vemos a Cruz Azul 36 puntos, América 34, Monterrey 25, Puebla 23, Santos 22, Atlas 21, León 20, Toluca que se empieza a quedar ahí ya con 19, y ya más rezagados, Querétaro, Mazatlán, Tijuana y Pumas. Va a ser importante el partido de la siguiente semana, de este fin de semana ya contra San Luis, un San Luis que a priori no figura dentro de los primeros lugares del torneo, pero es un equipo que ha jugado muy bien este, muy buen fútbol este torneo, y que tiene sobre todo la presión de la multa económica, ¿no? En lugar de pagar 120, pagar 70, entonces el partido contra San Luis va a ser muy importante, y si Puebla logra ganar como visitante este sábado en el Alfonso Lastras, me parece que estaría dando un paso firme, Toño, para mantenerse dentro de los primeros cuatro, aunque claramente el partido que va a definir eso va a ser el de la última jornada contra Santos. Y estoy compartiendo cámara, micrófonos, con los únicos dos comunicadores que entraron al último partido, ¿no? Fuimos. Al del Puebla San Luis, allá en el Alfonso Lastras, antes de la suspensión. Sí, fuimos los únicos que fuimos de Puebla a San Luis. Claro. Yo me acuerdo que era viaje largo, había que costear más gasolina, más casetas, intentábamos convencer a gente de, ven, vamos, que no sé qué, mucha gente no quiso, y pues mira, hoy todo el mundo hubiera querido al menos disfrutar un fin de semana más en el estadio, y le decía a Mike, ir al siguiente fin a San Luis, hay que cerrar el ciclo del COVID, ya con esto empieza también otra etapa, pero pues bueno, se va a complicar ir hasta San Luis el fin de semana, pero sí, Toño, va a ser un partido muy importante este de allá en el Alfonso Lastras. Bien comentaba el que estaba jugando bien San Luis, empezó muy bien, pero se desinfló, no sé qué sucedió, si ya no tienen confianza en el entrenador uruguayo, pero ahora ya están en el sótano de la porcentual, ya prácticamente se les despegó Atlas, que era impensable creer que Atlas podía zaparse de pagar los 120 millones, y ahora ya lo logró, increíblemente San Luis ya es el último lugar de la tabla porcentual, y en el último partido ante Juárez, pues la verdad dejó mucho que desea, entonces sí, si hay un partido que el Pola te iba a aprovechar como bien y ganar, es este contra San Luis, porque de ahí ya tendría un cierre, pues complicado, con Pumas y Santos, que son contendientes a la liguilla, entonces este es el partido importante, el trascendental, en donde de verdad vas a demostrar si quieres meterte directo a la liguilla, porque como bien te sema, tienes que buscar la liguilla directa, no tienes que conformarte con un repechaje, entonces este para mí es el partido vital de los tres que faltan, porque es donde tienes que demostrar que de verdad no son situaciones de suerte, o solamente de empuje, o como dice el arcamón de huevos, no, es que el fútbol te está dando para ganarle a estos rivales que en teoría son los débiles, la historia de siempre del Pola ante el rival menor siempre termina complicándose. Sí, generalmente es el que se le complica, aunque, bueno, irónicamente este torneo, no irónicamente, perdón, pero sí, se le ganó a Juárez, se le ganó a Necaxa, se le ganó a Mazatlán, que son los equipos justamente con los que al Puebla se le solía complicar, bueno, ahora no se le está complicando. Ema, de los partidos que quedan, de los tres que quedan, ¿cuántos puntos consigue el Puebla? Yo te dije aquí hace como tres semanas que este Puebla podía romper la barrera de los 30, no me creíste, hoy está mucho más cerca, complicado, pero cerca, ¿cuántos puntos ves al Puebla haciendo al final del torneo? Yo de los nueve, en mi escenario pesimista, en el optimista, como viene dándose toda la situación del torneo, sin duda alguna creo que puede sacar alrededor de seis o siete puntos, y ¿por qué el pesimista? Porque futbolística, bueno, a mí siempre me ha gustado como la justicia deportiva, y yo creo que si alguien merece pagar esos 120 millones de pesos, creo que es el Atlas, entonces, en la parte de San Luis, ojalá, yo tengo bien puesta la playera, pero si ese partido puede ayudar al San Luis a que ellos no lo paguen, no importa si lo perdemos, total tenemos otros dos partidos, pero, y creo que sacan seis o siete puntos. Ya en lo que se ha convertido nuestro Puebla de potencia, que ya hasta regalamos puntos para... Ya 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 están regalando estos puntos, ando salvando. Exacto. Toño, ¿tú cómo ves el tema de los nueve puntos que quedan en disputa? ¿Cuántos se consiguen? Es que sí, si veías el cierre al inicio del torneo, veías estos tres partidos de cierre, pues obviamente pensabas que eran unos partidos complicados, el subcampeón, que es Pumas, y uno de los contenidos que es Santos, pero, pues Santos tampoco es que esté cerrando la moja Puma, obviamente está en los primeros lugares, pero acaba de dejar ir la victoria el fin de semana, entonces, pues yo veo probable que incluso, si no son los nueve, pues al menos siete, porque a Puma lo recibes en casa, y no es que Puma sea el del torneo pasado, también ha dejado mucho que desear, por eso insisto que el partido bravo para mí es el de San Luis, es donde tienes que demostrar para qué estás hecho, porque con la inspiración... Sí, yo otra vez volvimos a perder ahí un poco a Toño, pero yo estoy más o menos de acuerdo, yo a diferencia de Ema, sí creo que el Puebla puede conseguir cuando menos siete puntos, yo sí creo que le va a ganar a San Luis, creo que le tiene que ganar a Pumas, no sé si lo va a hacer, pero al menos jugando en casa lo tiene que conseguir, sobre todo Pumas, pues va a llegar con la necesidad de ganar, y ya con Santos puede ser un poco más complicado en el hecho de tener que jugar de visitante, tener que poder conseguir ahí el resultado, y pues es una cancha que generalmente al Puebla se le ha complicado, por muchos años se le ha complicado visitar el DSM, bueno, de hecho, no tengo el dato de memoria, pero de hecho creo que el Puebla nunca ha ganado en el territorio de Santos Modelo, entonces ahí yo veo que puede ser el empate o inclusive la derrota, entonces yo veo entre seis y siete puntos, pero me gustaría pensar que este Puebla va a llegar a los nueve puntos conseguidos, tantos años sin ganar en Pachuca, se ganó, tantos años que han pasado sin ganar en Torrón, pues a lo mejor se rompe la racha a final de este torneo, y por ahí el Puebla pues clasifica de una manera mucho más sólida a la liguilla, vamos a leer un par de comentarios, Javier Baez dice, mientras vean que es un espectáculo con rating le van a meter dinero, eso es cierto también, no solo es el efecto de no se lo van a llevar, sino que también le van a invertir, porque entonces está moviendo más dinero la maquinita, y pues eso también puede beneficiar al Puebla, y mira Toño, aquí está una pregunta de Richard Aburto, ¿no creen que este Puebla será más cotizado para venderlo? Pues sí, o sea, finalmente es un arma de dos filos, lo queremos ver del lado positivo, aunque también es cierto que muy pocas franquicias en el fútbol mexicano se han vendido cuando están en un punto alto, generalmente toman franquicias devaluadas, con problemas de descenso para intentar salvarlas, y bueno, intentar crecer un poco la inversión, pero es un buen tema, ¿no, Toño? Y seguramente recuerdan que muchas versiones apuntaban a que si el Puebla no fue vendido a Mazatlán, era porque tenía peor cociente que el Morelia, que la condena del Morelia podía tener mejor cociente que el Puebla, y ahora pues eso, siendo muy mal pensado obviamente, le jugaría en contra a la franca, que ya se ha despegado 17 puntos de la zona de multas en el cociente, entonces pues si quieren hacerse daño psicológico y pensar que este buen momento del Puebla puede provocar incluso su venta, pues lamentablemente es una posibilidad, porque se ha demostrado que en el fútbol mexicano puede pasar prácticamente cualquier cosa, ustedes seguramente también me vieron muy de cerca cuando el Lobos Boab decían, no se vende, no se vende, no se vende, no se vende, y al final ¿qué pasó? se vendió, bueno acabaron vendiendo, entonces pues esperemos que no, que este buena racha del club se alargue, y que la afición camotera que ha sido muy sufrida en los últimos años, pues lo disfrute por un largo tiempo, pero pues mi recomendación era no se martiricen con ese pensamiento, y creer que no lo van a vender, ¿no? Claro, mejor pensar que no se vende este Puebla, y seguir apoyando, ya para terminar Emma, sobre todo en el tema del siguiente partido contra San Luis, ¿qué Puebla podremos esperar para enfrentar a Yenel Alfonso Lastras, próximo sábado 5 de la tarde, transmisión por ESPN, ¿qué podemos esperar del Puebla? ¿veremos un Puebla similar al de Pachuca, o veremos un Puebla un poco más ofensivo? No, yo creo que no tiene por qué salir a proponer el partido, puede ir aguantando, puede ir aguantando, y una vez que se le den las oportunidades al contragolpe, otra vez lo puedes liquidar, más o menos sabes como qué calca puede ser, como el partido que vivimos, ese partido que vivimos contra San Luis, esa temporada de COVID, de que el Puebla llegó pocas veces, la más importante que tuvo la metió, aguantó bien a San Luis, y al final, dependientemente del penal que termina parando Biconis, no había jugadas más trascendentes, tal vez, a que el Puebla hubiera empatado o perdido el partido, entonces, creo que la tónica puede ser la misma. Sí, definitivamente puede ser muy similar, y bueno, para cerrar el tema del equipo varonil, lo platicamos la semana pasada, Ema, no vimos a Ferrareis en el partido contra Mazatlán, no volvemos a ver a Ferrareis en el partido contra Pachuca, me parece que a falta que suceda algo extremadamente fuera de lo normal, y que de repente ahorita, rumbo a la liguilla, se enchupe de una manera impresionante, me parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver más a Ferrareis, de verlo en un mejor nivel, y influenciar el ataque del Puebla, ¿no, Tony? Sí, porque, como bien dices, había muchas expectativas, pero esa lesión, me parece que terminó pesándole, ¿no? Y al final, el Puebla hizo la compra de la carta de Ferrareis, fueron tres años de contrato los que le brindó, y ahora, pues esperar, si Larcamón, que no lo pidió, a Larcamón se lo trajeron, pues le da el voto de confianza, y termina quedándose con él, o decide, o incluso le dan más margen de maniobra, en cuanto a los esfuerzos, y él termina trayendo a alguien de su confianza, que pueda convertirse en ese revulsivo, que siempre busca en Ferrareis, aunque me parece que está Fideo, ¿no? Fideo Álvarez ha sido, pues el primer cambio prácticamente en todos los partidos, cuando no lleva la ventaja para, para Larcamón, y ya ha funcionado, entonces, pues sí, será interesante ver, qué pasa con Ferrareis, a menos de que la liguilla se transforme, y pues ese brasileño, que siempre, se ha desayado ver en el Puebla, claro que, que sucede un poco como Goulart, el torneo pasado, ¿no? Que por más un poco de necesidad, acabó jugando, y, y dio buenos resultados, pues bueno, recordamos nada más, próximo sábado, cinco de la tarde, allá en el estadio Alfonso Lastras, transmisión, por ESPN, muy probablemente, ahí estará el Chelis, entonces, pues bueno, será interesante ver, qué tiene que decir el Chelis, durante 90 minutos del Puebla, ¿no? Sabemos que, sabemos que, pues el Chelis es muy poblano, y, y seguramente tendrá cosas interesantes que decir, Ema, vamos a pasar, ahora, a platicar un poco sobre el Puebla Femenil, este Puebla Femenil, que, tuvo pausa por la fecha FIFA, hoy de hecho, la selección mexicana, jugó allá en España, contra España, y pues perdieron, pero la verdad, un partido muy digno, para la selección mexicana, que está en un proceso de reconstrucción, no, ni siquiera es de reconstrucción, es un proceso de construcción, porque, la verdad, estaba muy olvidado el tema, selecciones nacionales, y, este fin de semana, que se enfrentarán a Juárez, allá de visita, el próximo lunes, va a ser un partido, no sé si para salvar el torneo, porque, en realidad, no lo salva saliendo del fondo de la tabla, pero bueno, para no hacer, tampoco sé si es el ridículo, pero bueno, para salir del fondo de la tabla, que es este partido, es un partido que, más que nada, yo creo que es por el orgullo, o sea, yo sé que no va a salvar toda la temporada, pero, si, si puede, darte un poco más de, de motivación, para encarar la siguiente, como te lo había dicho, hace una semana, de que, bueno, ok, no quedé en el último lugar, le gané, le gané al último lugar, no, no fui el más malo, dirían por ahí, entonces, fuera de eso, hay que seguir probando, a todas las jugadoras, creo que, ya hay una solidez, defensiva, y al ataque, ya solo es darle una continuidad, porque a veces, las mismas jugadoras, un partido sí, y un partido no, un partido sale enchufada, majo y dulce, y al otro no, entonces, hay que tratar de, de mejorar esa parte, y qué mejor contra un rival, que, que el, que es Juárez, en que suene feo, a como lo digamos, pues son los peores, son los peores equipos, del torneo, y bueno, vamos a ver, quién es el, el, el menos peor, Sí, desafortunado, desafortunado, que en el pueblo, la tenga, que estar peleando, en esta, en esta parte de la tabla, ¿no Toño? y, y pues bueno, también les quedan, tres jornadas, cerrarán, y, y hay que analizar, si vale la pena, la continuidad de Juan Carlos Cacho, si puedes encontrar, algún nuevo técnico, o técnica, y empezar, en realidad, ya a planear, el siguiente torneo, cuanto antes. Antes de pasar, a lo que le depara, el pueblo a Femenil, pues acordarse, que en esta selección, en este proceso, estaba siendo tomada en cuenta, Meriel Arciniega, pero la lesión de rodilla, pues terminó perjudicándole, y ahora, pues no ha podido regresar, y sí, comparto contigo, muy digno, el, el desempeño, de la selección mexicana, en España, pero que sí, al final, terminaron pecando, de, de algunas inocencias, y terminaron perdiendo, tres al cero, y de lo que le esperan, por la Femenil, pues sí, yo comparto mucho, lo que dice Emma, es un partido más, por el orgullo, porque ya no salva el torneo, Zafar el último lugar, sí, me parece que puede ser, importante, pero, si no le ganas a Juárez, pues a quién le vas a ganar, un triunfo, en todo el torneo, también, te muestra lo malo, que ha sido este, este certamen, seguramente, seguramente, es el más malo, desde que, empezaron a jugar, en la liga, MX, femenil, y yo creo que, y yo creo que, le van a dar, continuidad a Juan Carlos Cacho, me parece que, no ha hecho tan mal, las cosas, obviamente, los resultados, no se le han dado, pero me parece que, ha habido un cambio, en la forma de juego, con Jorge Gómez, ya había, una decadencia, sobre todo, a nivel, defensivo, y ahora, con Juan Carlos Cacho, pues tiene, una forma diferente, me parece que, también, ha apostado, por algunos cambios, tanto en zona defensiva, como en ofensiva, dándole, chance a, José Garten, adelante, pues la delantera, muchas veces, ya es Ramos, entonces, me parece que, también, no podemos olvidar, que dieron de baja, a cinco jugadoras, estaba jugando, estaba jugando, sin cinco elementos, que, eh, una de ellas, era uno de los refuerzos, estelares, para este torneo, o también, buscar en potenciar, a Joya Narváez, que se esperaba mucho de ella, y al final, pues no terminó, pesando, como se esperaba, entonces, me parece, creo, que le van a dar continuidad, a Juan Carlos Cacho, porque, sin duda, el siguiente torneo, no puede ser tan malo, como, como este, y debe, pues, aspirar a ese número ocho, ¿no? Porque, me parece que, aspirar a primeros lugares, soltar en los últimos cuatro, pues es, prácticamente imposible, porque, esos sitios, ya están, resguardados, para los top, los top, que están muy, a diferencia de, bueno, a mucha distancia, del resto de, de la liga, pero si el Puebla, tiene que aspirar a ese lugar ocho, como clasificó la liguilla, unos torneos atrás, cuando se intentó a Tigres. Claro, Tigres, Tigres, Chivas, Atlas, ahorita, ya tienen más de 30 puntos, a falta de tres jornadas, entonces, y el Puebla no llega, ni a 10, entonces, la distancia está, es algo que tiene que ir recortándose, poco a poco, Marisa, Marisa González, hizo buenos fichajes, para este semestre, pasaron cosas, a final de cuentas, me quedo, o sea, si nos tenemos que quedar, con algo, el torneo, y es triste empezar a hacer este análisis, a tres jornadas que acaba el torneo, pero creo que lo más destacado, es la llegada de Siena Ruelas, y de Jacqueline Cosegarten, me parece que ambas le dan, frescura al equipo, sobre todo en el tema de la portería Siena, aunque ha tenido por ahí un par de errores, me parece que, tiene un poco más de personalidad, de lo que tenía Brisa, finalmente, también te ofrece otras cosas, sobre todo el despeje, el despeje tan largo, que tiene Siena Ruelas, me parece que es algo, que puede aprovechar muy bien el Puebla, y ya comentaba Toño, por ejemplo, la llegada de Yoya Narváez, pintaba para hacer, una muy buena, muy buena incorporación, pero le costó adaptarse, hasta, bueno, pues hasta el partido pasado, contra Rayadas, que dio dos asistencias, finalmente se le empiezan a dar, un poco las cosas, pero, bueno, este Puebla, que tendrá que reconstruirse, inteligentemente, en el mercado de fichajes, Siena. Sí, yo creo que, el tema de adaptación, a muchas les costó, hay muchas cosas positivas, que hay que destacar, referente a la continuidad, que tú decías, de Juan Carlos Cacho, incide en lo que dijo Toño, se vio una cara nueva, y se diste oportunidad, a un técnico, para mi gusto, desde el torneo pasado, no mostraba otra cara, este Puebla Femenil, entonces, brindaste un torneo de más, para mi gusto, entonces, pues con este, con esta nueva propuesta, tal vez, de director técnico, tienes otra vez, la posibilidad, de arrancar tu proyecto, de, pues no de cero, pero, sí es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, que a pesar de, de que no haya resultados, tan positivos, los hubo, entonces, solo hay que abrir, la cartera ligeramente, otra vez, yo sé que, ya la habías abierto, con Gloria Narváez, con Dayana Cázares, trayendo a Mariana Ramos, etcétera, 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 ya viste que, sí te funcionaron, ya viste que, Dayana en su momento, funcionó, ya viste que Mariana, ya funcionó, que Siena, ya funcionó, que ya, que Lincoln Sergaten, ya funcionó, entonces, ese tipo de fichajes, otra vez, vuélvele a, a buscar, hay equipos, que por lo regular, los grandes equipos, como lo es, Monterrey, Tigres, América, y Guadalajara, son equipos, que se, que se desprenden, que se, que se, desprenden de sus jugadoras, perdón, entonces, ese tipo de jugadoras, encajarían perfectamente, en tu conjunto, que fue lo que hizo, en su momento, León, para, para salvar a su plantilla, Mazatlán, o sea, tienes que agarrar es, la misma Alicia Cervantes, que no jugaba con Monterrey, con Chivas, ya es goleadora histórica, o sea, hay que, o sea, creo, creo que por ahí puede estar la clave, ¿no? encontrar una jugadora, que esté siendo, infrautilizada, o que no se está potencializando, sus características, y encontrar la manera, de encajarla en el Puebla, ¿no? es que eso era como lo de Dayana Cázares, a Dayana, al inicio de la Liga MX, todos decían, ¿qué jugadora? Un momento en el cual, dejó de jugar, dejó de jugar, todos lo olvidaron, cuando se anuncia, que viene para Puebla, oye, oye, que buena noticia, ver los primeros partidos, se nota la calidad, la técnica, la velocidad, todo lo que tú me digas, entonces, eso es lo que tiene que volver a apostar el Puebla, a buscar ese tipo de jugadoras, que ya tienen experiencia, y que les puedes dar la oportunidad, para destacar aquí, obviamente, muchas ya destacaron, pero, no se les dio el tiempo, adecuado, necesario, y otra vez, está la oportunidad abierta, pues, para este equipo, que volverá a sufrir otra reestructuración, en cuanto al plantel, pero que, yo creo que, son más los aspectos positivos que vienen, los negativos. Sí, seguramente, la verdad es que este Puebla, tiene, tiene muchas cosas, en las cuales se pueden enfocar, durante este, durante esta pausa, de invierno, de perdón, de verano, este, que justamente, al ser más larga, pues, les dará un poco más de tiempo, de encontrar, las piezas, y de acomodar, el equipo como se necesita, y que sería, la primera pretemporada, que hicieran bajo el mando, de Juan Carlos Cacho, bueno, ahorita, durante, durante la, durante la semana, la pausa por fecha FIFA, el jueves pasado, si no mal recuerdo, el Puebla jugó, un amistoso contra Petroleros, un equipo de, que es filial, de un equipo de tercera división, o de una cuarta división, me parece, para, simplemente, para no perder el ritmo, para, recuperar las sensaciones, este tipo de cosas, que, te acordarás muy bien, Toño, como las hacía el Chelis, que de repente, jugaban contra, la policía municipal, contra, para que los golearan, la universidad, este, Benito, Martínez, y que el Puebla ganaba 22-0, este, muchas veces no funcionó, hay que decirlo, pero, otras cuantas, si llegó, llegó a funcionar, entonces, pues bueno, el Puebla, ahí que mantuvo un poco la actividad, y precisamente, en el tema de, selecciones nacionales, Alexandra Godínez, que tuvo participación, con la selección, sub-20, que jugaron amistosos, allá en el CAR, contra, contra la selección de Brasil, ¿no? Importante que sigan manteniendo actividad, las enfranjadas, con, con las selecciones, en las selecciones, con límite de edad, y, pues bueno, esperar que siga, que sigan dando frutos estos, este, este equipo femenil, ¿no? Pues Toño, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta, en esta hora enfranjada, un gusto, como siempre, como siempre, platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes, por la invitación, siempre, es pasar un buen rato, platicando, de la actualidad de cola de la Franja, y pues esperemos, que la próxima vez, que nos reunamos aquí, en el programa, pues ya, para hablar, de la buena liguilla, que hizo el equipo, que logró sus objetivos, y, el título, o lo va a seguir, mucho tiempo, en el, en el, en la institución, ¿no? Sí, esperemos, esperemos que así sea, y pues ya sabes, la invitación, este, está, está hecha, para próximas, emisiones, Emma, un gusto, que hayas estado aquí, otra vez, no sé si tengas, algún comentario final, para cerrar el programa, yo creo que es válido, pensar en el título, o sea, ahora sí, no sé, no sé, déjame la siguiente, semana, ya te digo, si, 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 si es válido, no es válido, mira, ahorita, ahorita, de que, de que ya puedo, ajá, ahorita que estamos hablando de título, vamos a meternos a, este famosísimo, portal, FiveThirtyEight, a ver qué dice del Puebla, el Puebla, tiene, cuatro por ciento, de probabilidades, de ganar el Guardianes, subió, ya subió, ya subió, ya subió, vamos en cuatro, ya veremos que se vayan, eliminando ahorita, a más equipos, este, voy a ir subiendo, entonces, Emma, tú prefieres aguantarte al siguiente capítulo, para, para comentar si el Puebla tiene chances o no, contra Pumas, yo ya te diría, si, si tiene chances, para mí ahorita, tiene todas las de estar en cuartos de final, háblese de que sea directo, o, o, entrando de repechaje a cuartos de final, después de ese partido, ya te puedo decir, si, si, de verdad, el equipo está para, la soñar en grande, o, o, o que nos vamos a quedar, tal vez, como la época de, de José Luis Sánchez Solá, en cuartos o en semifinales. Ay, pues, será, será complicado ver qué es lo que pasa, y, y ya tendremos que también debatir qué preferimos, si quedarnos subcampeones o quedarnos en semifinales, este, pero bueno, a todos los, a todos los camoteros de corazón, a todos los que ayer disfrutaron el, el 3 a 1 contra Pachuca, a los que hemos sufrido cuando el Puebla no le ganaban ni a correr caminos en la Copa MX, a, a los que vieron al Puebla descender, a los que vieron al Puebla comprar franquicia, pues hay que disfrutar estos momentos, son momentos únicos, platiquen con, con sus amigos que le van al Puebla, hay que divertirnos, con los que no le van al Puebla y nos echaban carrilla, ahora nosotros tenemos que echarle carrilla a ellos, este, hay que disfrutar este momento, me parece que, no sabemos cuánto va a durar, esperemos que es un proyecto a largo plazo, que pueda seguir rindiendo frutos, pero hay que aprovecharlo mientras lo tenemos y hay que disfrutarlo, insisto, Antonio, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, y pues amigos, nosotros nos vemos la próxima semana, en una emisión más de La Hora Enfranjada, mira, llegó un comentario, antes de irnos, el comentario de Fernando Contreras, Puebla campeón, sin duda alguna, están jugando muy bien, y las jugadoras juegan con amor a la camiseta, eso cuenta mucho, pues sí, pues sí, era justo lo que, lo que platicamos un poco antes en el programa, tiene un poco de lo de Marini, tiene un poco de lo de Chelis, esperemos que se conjunten, y que pueda llegar lo más lejos posible el equipo, ¿no? Insisto, bueno, nos vemos. Tiene lo de Nicolás Larcamón, punto. Esa, esa es buena, esa es buena, ¿a quién le vi ese tweet? creo que Alfredo González, no sé si fue el que lo puso, que en unos años vamos a recordar a este pueblo, como el pueblo del Larcamón, y precisamente no tanto como la mezcla de X y de Y, entonces, pues bueno, habrá que dejar también reposarlo como un buen vino, y ya veremos y recordaremos al Larcamón. Bueno, nosotros nos vemos próximo martes 8 de la noche, aquí en una emisión más de La Hora Enfranjada, a través de Facebook, y si lo están viendo por YouTube, ya ha resubido el programa, pues bueno, no olviden darle like y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ay, mira! ¡Ay, 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 mira!